Buenas tardes a todos, aquí estamos de nuevo una temporada más de nuestro equipo de la sección de fútbol sala, presentando lo que es la campaña de socios, volvamos a soñar, una temporada que se presenta muy ilusionante con la vuelta a los estadios, los pabellones, sigue Fernando Guerrero llevando la sección, nosotros sabemos que estamos en buenas manos y estamos muy contentos que él siga representando al club y sigamos en fútbol sala, que fue la primera sección de fútbol del club que llegó a lo más alto y empezó ya a Ceuta, a Melilla, a Extremadura y sacarnos fuera de lo que es Andalucía, también a Murcia, damos continuidad al proyecto que se está creando, vamos creciendo cada vez más, tenemos nuevas secciones, ahora Fernando explicará un poco más, hoy tenemos un partido muy ilusionante que es la primera jornada que es contra el Cádiz Vigili y la verdad que él va a dar paso y va a explicar un poquito mejor, estamos muy ilusionados, la sección estamos muy contentos, nos representa y lo que queremos es que la gente desanime, que nos apoye y poder seguir creciendo. En primer lugar, bueno, voy a pasar detalle a un poco lo que son los precios y lo que es la campaña de socios, bueno, como bien ha dicho Jesús, esta temporada ya tenemos por fin una buena noticia, es la vuelta a los pabellones, afortunadamente esto del COVID cada vez va remitiendo más y bueno, pues eso es de agradecer y una grandísima noticia para nosotros y para todos los aficionados. Bueno, la campaña, el lema que hemos decidido desde el club es volvamos a soñar, ¿vale? Creemos que, bueno, que afortunadamente todos estos ocho años que llevamos de vida pues hemos recuperado esta disciplina deportiva para lo que es la ciudadanía, para los aficionados de Jerez, en una categoría como segunda división B, donde cualquier jerezano puede disfrutar de un partido de bastante calidad de este deporte y de su club. Respecto a la campaña de socios, seguimos en una política de precios bastante cómodos y populares, en este caso tenemos una categoría infantil que serán desde los 15 euros toda la temporada, la categoría de adultos será 25 euros toda la temporada y después tenemos un carnet como estos años atrás, que le llamamos carnet premium, que es de 50 euros, pues para que el socio pues que quiere dar ese, se pone otro granito de arena más a su club y se puede permitir esos 50 euros que tan bienvenidos son para nosotros. En este caso, como también se ha habido otros años, el club se reserva pues la posibilidad de dos medios días del club, que en este caso los premios pues irían incluidos en ese precio del abono, con los 50 euros. Aparte también sacamos un bono familiar que sería por 50 euros la pareja más uno o dos infantiles, o sea, va incluido. Un matrimonio y hasta dos niños, un matrimonio y hasta dos niños por 50 euros, o sea, les tardía lo que es los dos niños pues gratis. Yo entiendo que son precios muy, muy económicos. La liga, este año volvemos al formato de liga regular como otros años, con 16 equipos, con partidos muy, muy, muy atractivos como nuestro derbi, que encima es la primera jornada. Tenemos también equipos de muchísima entidad y filiales muy importantes como el Pozo de Murcia, que ha descendido este año de segunda división, está Jaén, Alcalá, o sea, está Melilla, como otros años. Hay equipos muy, muy, muy importantes de la zona de Murcia como Pinatar, o sea, espera una temporada muy apasionante con muy, muy buenos equipos y poco más que añadir a esta presentación, que esperamos como siempre. Sabemos que en este caso nuestra afición es la mejor de la categoría sin lugar a dudas, que esperemos que el Ruiz Mateo vuelva a vibrar como ha vibrado temporadas atrás, que lo cojamos toda la oficina con muchas ganas y deseando que llegue el día 18 para ese primer envite, que encima será a las 7 y media de la tarde, lo adelanto ya el día 18 ante el Cádiz Virgili, el derbi, y esperamos pues sentirnos a ropa como siempre y nuestra bombonera que nos lleve en volanda como nos ha llevado en estas ocho temporadas. Por mi parte, nada más que añadir. Si alguno creía alguna... Yo te quería preguntar sobre la plantilla, si está cerrada, ¿verdad que se han ido jugadores importantes, también han venido jugadores también importantes, se han renovado también a otros jugadores clave también la temporada pasada? ¿Está cerrada, van a ir a nuevos jugadores, se van a ir a algunos, cómo va la cosa? Respecto a la plantilla, bueno, nuestra idea juntos y en la continuidad del técnico de Jesús Azurmendi, la idea era mantener prácticamente el bloque y eso creo que lo hemos conseguido. Respecto a las incorporaciones, son jugadores que ya durante la temporada teníamos en vista que podían ser buenas incorporaciones, lo hemos conseguido y la plantilla aún no está cerrada. Es posible que antes de empezar la temporada pues haya algún que otro fichaje, porque tenemos ahora mismo de licencia, si no recuerdo mal, 12, 13 y hasta 15 se pueden hacer con que estamos abiertos y es muy probable que en breve anunciemos alguna que otra incorporación. El objetivo de la temporada pasada, si no recuerdo mal, fue la permanencia con esto de los subgrupos y todo el rollo. Este año, ¿cuál es el objetivo? Nosotros tenemos que ser ahí muy cautos y realistas. Desde el año, por ejemplo, que quedamos campeones, el objetivo era claro. Nosotros estamos en una categoría muy importante, que es la tercera a nivel nacional y desgraciadamente nuestra economía, competimos en unos medios muy humildes para los megaproyectos que hay en esta categoría. Entonces, paso a paso, y como siempre digo, el objetivo de nosotros es ganar todos los... cuando los azules se ponen en esta camiseta, es ganar en los tres puntos. O sea, el objetivo es partido a partido. Cuanto antes amarremos todos los puntos necesarios para mantener la categoría, pues bueno, como bien dice el lema de nuestra campaña, pues volvamos a soñar. Y no renunciamos evidentemente a nada. Simplemente a ganar todos los partidos que disputemos. El tema que se habló en la asamblea pasada, la temporada pasada, sobre el fútbol sala, que se iba a desvincular del club, pero no. Al llamarse Jerez Fútbol, etcétera. ¿Cómo va ese tema? ¿Está arreglado ya? ¿Todavía va para esta temporada? Ese tema, vamos a ver, como bien expliqué ya en la asamblea y demás, es una desvinculación entre comillas. O sea, nosotros vamos a seguir siendo el club y demás. Si es efecto federativo, busca otro número de registros. Fundamentalmente, como hemos hablado, por la economía de guerra que tenemos y por tener posibilidad a abrirnos a nuevas subvenciones, que así no tienen que ser. A día de hoy eso requiere unos plazos y demás, que durante esta temporada todo seguirá tal y como ha seguido hasta ahora. ¿Se seguirá llamando Jerez Deportivo? Sí, sí, sí. Y el número de CIS, registro, todo eso está todo igual. También me gustaría reseñar que a nivel de, se me ha pasado, de cantera, seguimos compitiendo. Y este año tenemos el Señor B también, que participará en Segunda Andaluza, el Señor B. Y a su vez seguiremos contando con el juvenil en categoría andaluza, con el cadete, un infantil y una levín. Así que creo que, bueno, que la sesión dentro de nuestra, como he repetido antes, humildad y ese día a día, pero bueno, creo que goza de bastante buena salud y con la idea de seguir soñando y seguir creciendo pasito a pasito. Y por último te quería preguntar sobre lo que hablabas antes de la ilusión de, en el fútbol hay ilusión en Jerez con el equipo en Segunda Red, en el fútbol sala también hay ilusión, con otra temporada más en Segunda Red, que al final, como tú dices, es la tercera también del fútbol nacional en el fútbol sala. ¿Qué os parece que se haya creado otro equipo de fútbol sala en Jerez de la Frontera? A mí eso, o sea, yo todo lo que sea, cuanta más gente haya participando y haciendo fútbol sala, me parece bien. Lo digo por el tema de la afición, que a lo mejor no hay tanta gente de fútbol sala para dos equipos. Bueno, la gente sabe fútbol sala o que quiere ver fútbol sala de cierto nivel, sabe como estos años donde tiene que acudir. Cuantos más equipos y más gente haya practicando deporte y fútbol sala, cada uno tome su camino, me parece perfecto. Tengo poco que valorar.